Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me quieres olvidar No respondes al celular Tú me quieres que ir a mi palabra Con deriva salvada No me entiendes sin perdón Mira el corazón que es mi gallo Se revierte y hace daño Se revienta en la vida Como te ha pasado en la voz Con el aire abrierte y la vida Engañarte y olvidarme No te olvides que hayan perdonado 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 Te sueño roto sin dolor No te olvides que hayan perdonado 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 Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona